En el barrio de la rama de la ciudad de Houston, Texas Han salido muchos hombres, han salido buenas cuerdas Unos siguen trabajando, otros están tras las rejas Por ejemplo está el Junior, y también Chofo su hermano Por culpa de unos traidores, Junior está encarcelado No hay amigos en la vida, y el Chofo anda encabronado Un soplón le puso el dedo, nunca faltan las envidias Andaba recio el Junior, querían tumbarlo de arriba Tengan cuidado chiquillos, ya los tengo en la mira No hay cosa que a mi me asuste Solo respeto a mis hijos, mis hermanos y a mi madre Ellos siempre están conmigo, el Chofo sigue adelante Y ahí está la compadre Chofo, puro para adelante Lo que más quiere en la vida, son sus hijitos queridos Ali, Adolfo y Adrián, y Ángel el más pequeñito Son su razón de vivir, lo que lo mantiene vivo Ayuda mucho a su gente, porque tiene corazón Un saludo a Reynosa, los Alamas Nuevo León Donde tengo mi familia, los llevo en mi corazón Aquí se acaba el corrido Yo ya me voy despidiendo Del Chofo y su hermano Junior, a nada le tienen miedo Aunque corten todo el árbol, la rama sigue creciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!